Lectura del primer libro de los reyes Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor. Tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, dondequiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia con todo el corazón y con todo el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. reinó en Israel cuarenta años, ciente en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono, y su reino se consolidó. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Gracias. 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 Gracias.